3 conductores que llevarán a TV Azteca al abismo por ser desechos de Televisa Televisa le dijo adiós a 3 de sus conductores, estos decidieron irse a su competencia TV Azteca y ahora la televisora de Salinas cae en un abismo Televisa es una de las televisoras más grandes de México junto con TV Azteca por ello quienes trabajan en una de estas empresas se pasan a la otra y viceversa esto luego de que se terminara el contrato de exclusividad sin embargo hay 3 conductores que estarían llevando el abismo y a la ruina a TV Azteca luego de ser desechados de Televisa pero, ¿qué es un contrato de exclusividad? este consiste en que la empresa TV Azteca o Televisa cuenten con la exclusividad son los únicos en proveer los productos o servicios de un artista por lo que éste no podrá trabajar en otra empresa el tiempo que dura el contrato de exclusividad muchos famosos y conductores han firmado ese tipo de contratos con las televisoras no obstante han expresado que esto no les ha favorecido en nada ya que en lugar de ganar algo solo pierden proyectos que les podrían dejar más dinero por ejemplo, Adrián Uribe prescindió de ese tipo de acuerdo con Televisa para poder laborar con quien quisiera y pues bueno, vamos a empezar con esos famosos que llevarían al abismo a TV Azteca el primero de ellos es Sergio Mayer el cantante y actor mexicano Sergio Mayer participó en el famoso reality show de Televisa La Casa de los Famosos se creería que después de esto su fama aumentaría pero eso se vio opacada por las declaraciones que vio en contra de Wendy Guevara y Poncho de Nigris lo que provocó que el público lo odiara y la televisora lo vetara el anuncio no lo dio Televisa sino más bien Poncho en una rueda de prensa después de este hecho, TV Azteca le abrió sus puertas para ser el nuevo conductor Detentados por la Fortuna, el cual es parecido a Survivor México pues los participantes tendrán que sobrevivir en un lugar con lo básico sin embargo, esto no le ayuda a la televisora a subir el rating también tenemos a Paola Núñez, otra artista que regresa a TV Azteca es Paola Núñez, quien conducirá el reality Abandonados este tratará sobre la eliminación de ocho parejas que tendrán que recorrer 5.000 kilómetros por el suroeste asiático, quien llegue primero a la meta se llevará un gran premio la famosa regresó después de haber estado en Los Ángeles al parecer no le fue nada bien y por eso decidió volver a la televisora mexicana donde fue protagonista de la famosa novela Amor en Custodia cabe decir que este año conducirá la segunda temporada también tenemos a Claudia Lizaldi, que es otra conductora que estaba primero en Televisa en la televisora de Emilio Azcárraga fue la presentadora de programas de deporte e incluso de noticias, sin embargo, después de estar trabajando varios años para esta empresa, decidió decirle adiós y se fue con su competencia TV Azteca en 2023 debutó como la nueva conductora del reality Masterchef Celebrity 2023, no obstante, esto no fue a grado de los televidentes quienes criticaron a Lizaldi y dijeron que su conducción era muy gris además de esto, se vio reflejado en los números del rating ya que Televisa derrotó la transmisión del programa con la transmisión de la película No Manches Frida así que, pues bueno, estos han sido los tres famosos que han pasado de Televisa a TV Azteca y que aseguran que llevarán al abismo a esta empresa pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre, pues, este tipo de noticias no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir y suscribirse yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!